que tal amigos en esta ocasión les traigo una nueva aplicación la cual se que muchos utilizan el día de hoy y la vamos a poder utilizar para poder descargar tanto vídeos e historias y ya saben del cual estoy hablando es instagram sólo que en una versión modificada es gb instagram que trae unas mejoras la cual una vez la tengan ustedes descargada la vamos a instalar acá en este caso ya lo estoy instalando en el xiaomi redmi 4x pero también la tengo en el huawei y 62 y funciona correctamente como les había dicho esta aplicación trae unas mejoras que me pareció muy buenas acá la tengo ya instalada en el teléfono la voy a poner en la pantalla principal ya que es una de las aplicaciones que más utilizo comparto bastante el contenido que estoy haciendo de los nuevos proyectos acá como pueden ver la interfaz es bastante similar a la aplicación nativa aplicación original de instagram acá la voy a iniciar la sesión con facebook ustedes la pueden iniciar tanto con facebook o con su cuenta de instagram acá ya me he iniciado correctamente la sesión como pueden ver vamos a utilizar la versión 1.4 1.40 sale una nueva actualización la voy a estar subiendo al canal para que siempre la tengan actualizada como pueden ver la interfaz es bastante similar el color es el original de la aplicación pero lo vamos a poder modificar para eso nos vamos a ir al apartado de perfil y acá en la parte superior 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 perdón y vamos a encontrar unos engranajes vamos a ingresar en la opción y acá como pueden ver vamos a tener el apartado de descarga de temas esta es una de las mejoras que me ha parecido muy bueno vamos a poder personalizar vamos a permitir los permisos los cuales requiere la aplicación y luego vamos a regresar al apartado de temas acá como pueden ver hay varios temas los cuales me parecen muy buenos vamos a encontrar una gran variedad de temas poco a poco van agregando más como pueden ver hay temas oscuros hay temas claros también como pueden ver una variedad de colores también ustedes van a ir por personalizando su instagram la cual es una aplicación que sé que muchos el día de hoy utilizan para ver tanto historias para ver vídeos para ver notificaciones y para subir contenido acá voy a descargar este tema y lo voy a aplicar vamos a aceptar y eso lo va a aplicar automáticamente voy a darle atrás acá hay más mejoras los cuales ustedes van a poder ir personalizando tanto su instagram pero una de las que me ha parecido más es el poder cambiar el tema o el color del instagram como pueden ver lo aplica correctamente otra de las mejoras que trae acá como pueden ver vamos a poder darle me gusta con doble clic en la imagen eso es normal también en la aplicación pero de las mejoras como les había comentado al principio es que vamos a poder descargar las imágenes y los vídeos vamos a ir al apartado superior en los tres botones y vamos a ver descargar y una de sus mejoras es que vamos a poder descargar las historias de las personas o de las páginas que nosotros sigamos acá en este caso voy a abrir esta historia de la página de Barcelona perdonen y como pueden ver acá está el apartado de descargas la descarga la hace bastante rápido y lo guarda en el dispositivo en la memoria interna y así es como ustedes van a poder ir descargando las historias y poder verlas más adelante si no las tienen alguna red o alguna conexión wifi en su casa y ustedes van a poder ir viendo si desean ver más adelante alguna foto y demás ahora yo los invito a que me sigan en mi instagram lo cual van a encontrar como guata edición acá voy a estar subiendo contenido variado tanto en los juegos que estoy haciendo y los nuevos proyectos que voy a estar subiendo voy a estar subiendo contenido regularmente así que sígueme en mi instagram y eso sería todo en este vídeo amigos recuerda el link que está en la descripción para que lo puedas descargar dale like al vídeo si te ha gustado compártelo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!